2013 se ha despedido con buenos datos en cuanto a desempleo. Y es que durante el mes de diciembre 570 personas encontraron trabajo en Almería. Los sindicatos consideran que es consecuencia de la campaña de Navidad y lamentan el incremento de contratos temporales, que ya representan el 97% de las contrataciones. Los últimos meses de este año 2013 que ha pasado han sido unos meses buenos para la creación de empleo, no para tirar las campanas al vuelo, pero sí algún dato positivo podemos sacar de él. Esperemos que en los meses, y habrá que estar atentos al seguimiento de la creación de empleo, esperemos que se pueda conseguir consolidar la creación de empleo. Si hacemos una valoración en todo el año, resulta que solo han bajado 3.359 personas. Es un dato preocupante para la provincia de Almería. Porque lo que estamos viendo es que también se está generando una subida en la contratación temporal. La provincia de Almería afronta un nuevo año con 75.691 desempleados. Una cifra inferior a la de 2012, que cerraba con casi 80.000 parados. Por sectores, los servicios han sido los que más empleo han generado en diciembre, un mes en el que la contratación ha bajado en la agricultura y la construcción.